La gente ha respondido, me ha seguido, me ha votado, me ha elegido para poder llevar los destinos de este pueblo, de Ballesteros. Y bueno, hace más de 37 años que estoy acá en Ballesteros, trabajando por la gente, siempre en distintos lugares, desde comisiones, ONG, pero sí, hace 20 años fui candidata y bueno, no logré, no lo logré. Pero a fines del año pasado empezó este sueño de nuevo y bueno, yo y la gente me respondió, sí, sí, estoy muy feliz, no sabes. Toda la gente acá que me quiere saludar, realmente tuve un gran apoyo. ¿Te esperabas esto? Y sí, 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 me esperaba, sí, sí. Pero bueno, después tuvimos, viste, hacer una campaña muy linda, con muchos jóvenes, tengo un equipo muy joven, que venimos sin experiencia, viste, los jóvenes como todo. Y bueno, las últimas semanas se pusieron un poco difíciles, pero no, sí, 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 porque la gente continuamente en la calle, que me daba el apoyo, así que, pero bueno, hasta no contar y hasta no llegar el 11, no lo podía decir. Y bueno, hoy 11 de junio, soy la nueva intendenta de Ballesteros. Y lo primero que voy a hacer es crear un departamento de compras, porque bueno, quiero, o sea, vos sabés que lo que entra en un municipio es fácil, pero no lo que sale y yo quiero saber qué recursos propios voy a tener. Entonces, desde un departamento de compras creo que voy a saber más los recursos que tiene el municipio. Y bueno, desde un principio lo prometí, las salas cuna, terminar con el centro de jubilados para que realmente el adulto mayor tenga su espacio. Y bueno, de ahí empezar a gestionar provincia, nación, viviendas y algunas empresas que nos estarían haciendo falta porque necesitan trabajo. Entonces, bueno, se lo prometí. Así que bueno, desde ya, desde el 10 de diciembre, empezaré a gestionar. Esté quien esté en provincia y esté quien esté en nación. Yo estoy acá en una alianza, no represento así ningún partido provincial ni nacional. Entonces, quien esté, yo iré a golpear las puertas.